Oye, ¿tú sabes qué es lo más duro? ¿Lo más duro? ¿El diamante? No, tío, ¿qué va? ¿Ir de vacaciones con mis padres? Que no te enteras Ah, ya sé, esto es lo más duro Esto sí es lo más duro Lo más duro 2 Lo más duro 2, demasiado